Bienvenidos de vuelta. Estamos tocando el tema de la atracción de capitales internacionales al Perú y todo el desarrollo del mercado de capitales. Yo quisiera hacer un pequeño comentario. Esto es algo increíblemente importante, no tanto para las empresas y para lo que ya tenemos en el Perú, sino muchas veces para desarrollar justamente lo que nos falta. ¿A qué voy? El Perú tiene un sistema bancario muy grande y ya muy establecido, pero nuestro sistema de mercado de valores desgraciadamente se ha enfocado mucho en la negociación de ya muchas empresas existentes y no en el levantamiento de capital ni en el establecimiento de posibles estructuras financieras como se llaman Project Finance o otros fondos de finanzas que puedan ir a las partes más remotas del Perú donde justamente la banca no puede, casi por la manera que es diseñada, no puede llegar. Entonces, el mercado de capitales no es solamente una cosa que nos va a hacer crecer en PBI, sino va a hacer que ese PBI llegue a zonas donde la banca no llega, comunidades nativas, infraestructura a regiones muy lejanas. Entonces, por este tema yo creo que es tan, tan importante que le enfoquemos a todo el desarrollo de mercado de capitales, la verdadera importancia que es necesaria. Karen, tú querías tocar sobre este tema porque tú siempre ves todo lo que es regiones y todo el desarrollo de regiones y tú has visto el problema que es para la banca acceder a ese tipo de proyectos. Sí, efectivamente, Oscar, como estás diciendo, porque de repente ahorita está nuestro amigo en Huancabelica, en Ayacucho, en Iquitos, diciendo, ¿yo cómo me beneficio de un INPERU? ¿Qué es el mercado de capitales y en realmente cómo esto puede ayudarnos a seguir una senda de desarrollo? Por ejemplo, hemos visto últimamente, muy exitosamente, la empresa minera Volcan colocó 600 millones en bonos. ¿En dónde está Volcan? En Cerro de Pasco. Una de las regiones más pobres está en Pasco, capital Cerro de Pasco, una de las regiones más pobres del país. ¿Cómo puede entonces, cómo puede el poblador decir, cómo puede ser el mercado de capitales un motor de desarrollo, con estos ejemplos, con estos casos? ¿Cómo pueden estas inversiones realmente ayudar? Como estaban diciendo, ¿cómo vamos a llegar a ese 16% de pobreza que el gobierno se ha planteado como meta? Estábamos mencionando fuera de cámaras que realmente estos proyectos de inversión pueden ayudar sobre todo en temas de infraestructura, que es la base para que la inversión privada pueda llegar realmente a estos sitios. O, como estaba comentando Aldo, innovar en los productos dentro del mercado de capitales. De repente vemos, no funcionó en un momento la bolsa de productos, ¿se podría reactivar? ¿Cómo pueden de repente nuestros amigos cafetaleros de las cooperativas decir, cómo me puede ayudar la modernización del mercado de capitales, elevar la profundidad de nuestro mercado de capitales? ¿Cómo puede esto lograr que sea realmente una herramienta de inclusión social? En este sentido, me gustaría que con su experiencia, Marco Antonio y Jaime nos digan su apreciación al respecto. Sí, mira, cuando nosotros hemos hecho las famosas convenciones de finanzas y mercado de capitales, uno de estos eventos anuales es la presentación de fondos de inversión. Y no solo fondos de inversión de lo que haces aquí, sino experiencias, sobre todo en Latinoamérica, de qué se ha hecho, de cosas que innovan. Y muchas de las cosas que tú dices están ahí, porque tenemos muchos inversionistas en el mundo sofisticados, muchos inversionistas que podemos llamarle verdes, inversionistas que están dispuestos a correr un riesgo muy grande y necesitan apoyo, pero necesitan proyectos. Y en esto, evidentemente, hay un apetito que tienen estos inversionistas en conocer proyectos, conocer dónde pueden poner ese dinero y cómo pueden ayudar a estas comunidades. Y esas intenciones, cuando las vemos plasmadas y cuando le decimos oye, ¿cómo se lograron? Hay una participación, un interés que ya está en los inversionistas, hay unos proyectos que probablemente algo haya que trabajarse, pero la idea la tienen las comunidades, la gente que está en provincias. Y lo que nos está faltando es, bueno, ¿cómo hacemos que esto funcione? Y muchas de las cosas que eso funcione es que ha habido por ahí también la mano del Estado. Puedes llamarle mano invisible o mano del Estado. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que funcionan en la ciudad, pero no funcionan en estos temas. Pero Antonio, pero también muchos de estos proyectos son a largo plazo, no son muy de larga data, que necesitan una visión de ese tipo que hace el mercado de capitales, no el corto plazo que es la banca. Exactamente. La banca no está porque la banca va a cuidar el dinero y se debe a los ahorristas. Acá hay un riesgo mucho más grande, una intención de otros inversionistas que quieren hacerlo. Y aquí lo que hemos entregado es cuando nos dicen, oye, ¿y cómo se hizo esto? Algunos proyectos que hemos visto en Colombia, algunos proyectos en Asia. Y dicen, mira, hay apoyo del Estado en ciertas cosas. Por ejemplo, el tema impositivo. El tema impositivo tiene que ser diferente. Porque son realidades diferentes, son entidades diferentes, van a tener una rentabilidad diferente, un flujo de caja diferente. Y no puedes ponerle el mismo corsé que le estás haciendo a un proyecto establecido, a un mercado de capitales en Lima y todo. Cada fondo, cada de esos proyectos tiene una vida, tiene una historia. Si hablamos con el propio Aldo, que es parte de manejar fondos de inversión, cada fondo de inversión y cada estructura, cada necesidad, necesita un esquema específico. Hemos visto qué hacemos para viviendas, qué hacemos para irrigaciones, qué hacemos para pequeños poblados, qué hacemos para ayudar en esas cosas. Perdón, pero esto no es solamente que nosotros digamos, ah, nos gustaría que sería así, que no fuera la banca, sino la estructura misma de los mercados de capitales hace que ellos sean los adecuados a tomar este tipo de riesgo, porque la banca no la puede tomar. No, la banca no la puede tomar ni la debe tomar, por esa estructura y orden. ¿Para qué existen los mercados de capitales? Porque existen los mercados financieros. Cada uno tiene su papel en un desarrollo. Y este, como tú dices, es claramente un desarrollo de mercados de capitales. Y ahí es donde la labor es más importante. No es entender el mercado de capitales solo un tema de transar acciones aquí en la bolsa de valores. El mercado de capitales es un tema mucho más grande, y como se decía, mucho más importante para el desarrollo, porque es el único que puede llegar con la estructura que necesita tener esa persona alejado de donde está, el lugar donde puede vender y desarrollar sus productos, y con los flujos de caja para entregar y para recibir, muy alineados a cuál va a ser su capacidad en realidad de desarrollo. O sea, estos son, como le llaman, específicamente para cada caso. Y el único que puede hacerlo son los productos que están en el mercado de capitales. Para nada entra el sistema financiero en este tipo de proyectos. Tal vez ahí lo que también tendríamos que decir, mencionaste en la primera ronda, que el objetivo de InPerú es ir y vender el Perú. Que no se tenga que realmente hacer esto, sino que ya vender el Perú y con ello los inversionistas sepan a qué mercado están entrando. Pero también dentro de vender el Perú estamos vendiendo el Perú y sus empresas. Y para vender el Perú y sus empresas, tal vez lo que necesitamos y desarrollar y que podría ser una posibilidad son índices de sostenibilidad de las empresas. Es decir, como ya existe en la Bolsa de Nueva York el Dow Jones Sustainability. No decir, muy bien, mira, tenemos estas empresas, este portafolio de empresas en los cuales puedes invertir, pero también tener un monitoreo de qué están haciendo esas empresas. En diferentes ámbitos, ¿no? O sea, en el ámbito no solamente económico, social y ambiental. Creo que es importante también ver cómo estemos mucho más transparentes y algo que había comentado Aldo justamente hace poco, cómo hacer más transparente realmente la gestión y el gobierno de las empresas para que dentro de este paquete que se vende el Perú estemos vendiendo lo que realmente es un Perú sostenible y no un Perú más cara, ¿no? En realidad, como decía Marco Antonio, el mercado de capitales debería ser una de las herramientas fundamentales que debería entender el gobierno que tiene para esa famosa meta de inclusión social. Llegar a inclusión social implica también inclusión financiera y la inclusión financiera es llegar a desarrollar proyectos de inversión finalmente con gestión, con mecanismos de gestión de riesgo que finalmente no puede ser, digamos, entendido bajo un aspecto regulatorio como lo de la banca, el capta ahorrista. Pero lo que vemos específicamente, por ejemplo, en los fondos que tú manejas se cobra IGB. Explica un poquito eso. Eso, por ejemplo, estaba por decir, ¿cómo podemos trasladar todo el capital privado que existe en el mundo? El fondo localmente, sí, pero sobre todo en el mundo para generar desarrollo a través de los mercados de capitales si cuando quiere uno armar una estructura innovadora de financiamiento alternativo, por ejemplo, para el sector agrícola, por ejemplo, que es muy rígido el sistema financiero para este tipo de negocios. Finalmente, el fondo, a la hora que financia, si es que armamos un fondo de inversión como vehículo para inyectar capital privado, finalmente los intereses que vienen del financiamiento terminan pagando IGB. Es decir... Eso es único en el mundo. De hecho, eso es algo que, por lo pronto, no lo tiene el sistema financiero. Es decir, el sistema financiero está exonerado en afecto al IGB hasta por sentido común. Estás grabando una operación financiera que cada vez, en la medida que hay más innovación financiera, se va a hacer más complejo, más compleja, y va a ser más difícil diseccionar o discernir qué parte es el componente interés de una serie de productos. Entonces, en conclusión, grabar con IGB a las operaciones de financiamiento, por ejemplo, de ajenos al sistema financiero, podemos decirle mercado de capitales, termina siendo una traba para poder movilizar toda esta ingeniería financiera para el desarrollo, digamos. Entonces, ahí tienes un gran punto, por ejemplo. Jaime, y tú también estabas tocando el tema de los forwards. O sea, cualquier project finance, cualquier proyecto, digamos, una comunidad nativa que quiera hacer un gran proyecto, digamos, de plantación de caoba. Digamos, plantación de caoba, quiere hacer un project finance y quiera forwardear o quiera cubrirse porque el financiamiento, digamos, viene en dólares y ellos lo se quieren cubrir porque ellos tienen un ingreso de soles. No existe el mercado y es imposible hacerlo. Pero, justamente, es un tema. No solo de la forma de forwardear, estás hablando de swaps también, por ejemplo. Estás hablando de otros instrumentos, de mejoradores, inclusive, de proyectos que podrían entrar a tallar y que el mercado no permite. Pero un poco también detrás de este tema social, justamente, de todo el tema de infraestructura, justo lo que comentaba en este caso, es que tenemos un esquema en el Perú un poco diferente a lo que es la best practice, la mejor práctica en el mundo. Acá sucede mucho que se están viniendo muchos inversionistas, pero inversionistas un poco aventureros, porque como las cosas no están claras, no están bien definidas, esto es, finalmente, el inversionista serio a veces no llega. Y no solo la pregunta es, ¿qué empresas podemos vender? Sino también, ¿qué es lo que el Perú necesita que debería el inversionista poder invertir? El Perú tiene una brecha de infraestructura de 35 mil millones de dólares en este momento. Esa brecha de infraestructura está en diferentes sectores. Y para diferentes sectores hay diferente tipo de banca de inversión especializada, inclusive. Ahora, el tema está en que el Perú en los últimos años ha tenido procesos, muchos llamados de concesión en infraestructura, que no han sido los más exitosos. Y que hemos tenido muchos problemas, hasta inclusive para la parte del cierre financiero. Han sido a veces un poco lo que se llama concursos de belleza, en donde el que te ofrece el más y todo, te ha dado esto, te ha dado lo otro, gana. Y finalmente es alguien que, realmente es alguien que busca aventura, ¿no? Está buscando mayor rentabilidad, porque implica más riesgo, pero en un menor corto plazo de tiempo. Entonces, las inversiones a largo plazo, 20, 30 años, donde se estructuran con mecanismos como el Project Finance, donde tiene que haber inversión en infraestructura pública, inversión en infraestructura social, donde tendrían que estar proyectos de este tipo, como tú comentas, en tema de comunidades, donde pueden entrar fondos de inversión social, que buscan rentabilidad social, y no solo rentabilidad privada. Necesitan una serie de instrumentos detrás, como swaps, forwards, ¿no? Mejoradores, en shatters, por ejemplo, ¿no? Y mecanismos para, también, gente especializada, que pueda, de alguna forma, articular todos los contratos necesarios para poder asegurar los flujos futuros que genera un Project Finance. Y detrás de eso tienes, también, el tema de la calificación de rating, ¿no? El shadow rating, por ejemplo, que es para poder asegurar, a un nivel previo, si el proyecto es un triple B, un triple B más, y que eso le permitiría a una comunidad, por ejemplo, una comunidad apoyada por la Comunidad Económica Europea, que tiene mucho interés en estos proyectos sociales de inversión, donde acá es impensable. El banco va a pensar todo a corto plazo, va a buscar financiar a las tradicionales empresas que ya están jugando en el Perú. Las últimas concesiones en el Estado han sido cuatro, cinco, seis empresas que son ya conocidas. Si tú buscas y ves en el mercado, hay muchas empresas americanas, canadienses, australianas, que invierten mucho dinero y a largo plazo. Si vas a un ejemplo, un tema de concesión clásico en el Estado, en el Perú, ¿cómo es? El Estado agarra, por ejemplo, el teléctrico, agarra y dice, ok, esto vale 100 millones, ok, yo te lo doy bajo un contrato tipo de obra pública durante un periodo de tiempo, te lo pago en un año, y después te lo tercerizo. Y el Estado está gastando en un año todo un fondo de inversión de 100 millones. Cuando la estructura típica de una asociación pública privada puede ser en el cual el Estado agarra y dice, tú te cargas el diseño, el financiamiento, la construcción y la operación, tú me entregas la obra, cuando me la entregas la obra completa te empiezo a pagar y en 30 años. Es un esquema totalmente diferente. Igual el tema de carreteras, por ejemplo. Vamos a un cortecito y volvemos con la idea. Ok. ¡Gracias!